Lo que contó ayer Karina y Avicoli es que, si bien Bayona no fue a la final porque no quería ser asediada... ¡Ponele! Por los medios. ¡Ponele! Que la iban a asediar. ¡Ponele! Que la iban a asediar. Bueno, no fue. Él se fue. ¡Ponele! Que la iban a asediar a Bayona. Es una cosa así. Mirá que soy un pequeño grande. Ella dijo, no, no voy a ir porque me van a asediar los medios. ¿Qué dirá bien el novio de Bayona? Él se habría ido después de la... Fue en él. ¿Pero él él estuvo? Él estuvo. Pero él se habría ido a ver la Bayona o la Bayona de la Cazadero, la Cazadero. Él a la casa de ella. A la casa de ella porque él no puede ni volver a la de él. Porque los vecinos lo tienen totalmente amenazado. Le tienen tomada la patente del auto, le tienen el piso donde vive. Y bueno, se mandó. Obviamente, ¿sabes cuando el vecino se puso rompehuevos? Ahí uno, se hacen post. Entonces, la del primero... Ah, dice, bueno, yo vigilo de 12 a 12 y media. Sí, la del quinto J. Hubo reunión de consorcio, ¿acordaste? Estás rodeando, rodeando. Este es el yo de las encantas chulas. La vecina de Gersi. Y con eso, bueno. Son turras porque se la juraron a Marito. Se la tiene jurada. ¿Y sabés qué pasa? Andate de ahí, Mario. Andate lo más pronto posible. Nota con Mario Gersi. Se lo juro por esta. Se lo juro por esta. Y aparte, habla de Matilda. ¿Habla de Matilda? Dice, es muy... Matilda. Descalificador lo que dice. Ay, qué feo, ¿no? Matilda. Matilda pareció. No merece Matilda. No merece. No merece Matilda. Es un artista completo. Matilda Blanco estamos hablando, ¿no? Porque no. Y la de la película no va a ser. Bueno, qué sé yo, amigo. Si decimos Susana, es Susana. Dicimos Mirta, Mirta. Dicimos Matilda. Puede ser la hija de Matilda Salazar. ¡Ah, Matilda Salazar! Tenés razón. Estuviste bien, estuviste muy bien. Pongamos la nota de Mario Gersi por ahí. Bueno, ¿cómo estás vos? Un gran año para vos. Muy bien, la verdad que muy contento. Todavía cayendo en la cuenta de que terminé. Porque hasta que no pasan unos días, uno sigue como en esa adrenalina de todos los días ensayar. Grabar. Físico y psicológicamente muy cansado, pero contentísimo. Pasaron muchas cosas. Sí, pero... Sobre todo en este último tiempo. Son cosas que pasan en el imaginario, pero que a mí no. Entonces, no las compro cuando no son, ¿me entendés? Bueno, pero hay cosas fuera del imaginario, que es lo que pasó en tu edificio. Ese escrache de los vecinos. Sí, que tampoco puedo dar fe que sea real ese escrache. Yo no lo vi en el ascensor. ¿Hablaste con algún vecino? No, tengo con el 99% la mejor onda. Sí. Recibí cartas, incluso como 6, 7 cartas por debajo de la puerta de vecinas, vecinos, solidarizándose. ¿Crees que fue un vecino el que hizo eso? Que le sacó fotos y la viralizó. No tengo idea. No tengo idea si fue un vecino o si fue alguien de afuera. No tengo idea, la verdad que no. ¿Crees que alguien te quiso dañar con eso? Aparentemente, pero no me van a dañar con eso. ¿Cómo viviste todos los rumores con tu bailarina? De la misma manera. Todo lo que pasó. De la misma manera, exactamente de la misma manera. No, no te afectó para nada. No, no, siempre todo, obviamente, te afectan las cosas porque no escapan a lo que te sucede, te mandan mensajes, te llaman. ¿Lo hablabas con ella? Lo hablaba con ella, con todas las personas, sí, sí, con todas las personas que me rodearon en ese momento y... ¿Pubiste hablar también con la pareja de ella? No, no tuve la oportunidad, no, no, no. ¿Hubo mucha gente también involucrada? Celeste Muriega, por ejemplo. Sí, sí. Que habló de la relación que podía pasar algo entre ustedes. No, no, no. Somos compañeros, sí. ¿No fue la intención tuya? Y tenemos la mejor, ni de ella ni mía, creo. Solamente a veces pasa por ser un juego un poco mediático que tengo la mejor con ella y seguirá siendo así. ¿Te sorprendieron las palabras de Matilda Blanco que habló de la relación que tuvieron? No, está muy bien lo que dijo Matilda, te es libre de decir lo que ella quiere. Pero dijo cosas fuertes, como que vio que querías trepar, que querías conseguir a alguien para... Esas son cosas que le hacen decir a Matilda. ¿Quién? No sé, pero si me la encuentro, tengo la mejor y no me diría eso, estoy seguro. ¿Qué te generó la palabra de Matilda? Me sorprendió, me sorprendió, pero ya la voy a encontrar y vamos a ver qué me dice. ¿Y te gustaría una explicación? No, ni una explicación, pero ya charlaremos, nos vemos siempre. Bueno, anotemos a Matilda Blanco como... Sí, Matilda. La primera en la lista. Viste que hay gente que tiene como... La gente soltera tiene como varias parejas... Amánico, amánico, claro. Alternativa. Se tiene un nombre fuerte, pero que no la puedo decir. Alternativa. Tachango, tachango. Arte Fijos, viste que dice, Arte Fijos. Tachango, tachango. ¿Qué tiene? Para mí Matilda Blanco es Arte Fijos. Matilda Cáezan desde el fin de año. No sé, si no está cayendo en estos momentos. Qué azorada. Él le dijo, cuando nos vemos, nos vamos a hablar. Nos vamos a hablar y como diciendo, ¿sabés dónde nos vamos a hablar? No, desnudos. No. ¿Qué? ¿Qué? Claro, él las trata como de conventilleras, por decirlo. Yo lo voy a bajar al lenguaje, me parece. Sí. Como lengua de trapo. Claro, eso quiere decir. Lleva y caray. Pero aparte, viste que él tiene ese vicio de los modelos que en Pampita es la número uno, que te responde todo sonriendo. Con esos dientes. Con esos dientes perfectos. Y Guamo Toquero, como fue esquivando todo, no dijo nada. Pero bueno, aprendió, aprendió. Es un arte. Es un arte. Es un arte al que es boludo y se hace el ofendido. Porque aparte, un año en la flía, ¿sabés cómo te aprendés? ¿Te acordás que le dijeron, Marcelo le dijo, ay, es verdad, si no fuera que ella está por casar. Y él dijo, sí, conoció a mi familia. Claro, sí, fuimos a Córdoba, estuvimos todos. Igual no la nombró. ¿Escapó a Tinelli en vivo? No le van a escapar a Guamo Toquero. Sí, no la nombró a Sole Bayona. No. Digo, pero cómo. Ay, no tuvo chance de ver al ex, al novio. ¿Y no tuvo chance en todo este tiempo de cruzarse a Nico, el novio? Pero ¿y por qué se lo cruzaría si no va al piso? Porque está en Benavides todavía. Haciendo home office. No, no, es raro. Yo no te encontrás con las parejas de tus compañeros de baile. Pero el chico que iba ahí. Virginia, no me hagas que te vuelva a poner el bebé cuando el pibe fue a pedirle el casamiento. Ahí que entró. Pero después. No, Marcelo dijo. Está defendiendo lo que es. Es indefendible, Virginia. No, no, no. Hasta ahí estaba todo bien. Se besaron delante de él. Después de que ocurrió... ¿Qué es lo que quiere defender? No, yo no defiendo. Yo considero que no tiene por qué cruzarse ni con el padre, ni con la abuela, ni con el novio. Así es un trabajo, yo me encuentro en un gimnasio, ensayamos, en este caso... Pero discúlpame, si Sol decía que estaba siempre con el novio y que no pasaba nada con Mario. No, en el ensayo. Y el pibe iba ahí. Claro que nunca jamás se cruzaron los tres. No hubo lío más. Después de ir, después de eso... Ahí está, mirá ese momento. Y ella, qué actriz, ¿viste cómo hizo así con la cabeza? Qué exagerada, es arte contemporáneo. O sea, casi se desnuda. Peor de Rodrigo, queda. Lo podés poner de príncipe.